Buenos momentos que en mi vida hasta ahora me han pasado En un corvete rojo y lo útil con el que aceleramos Con corte excéntrico y de barba tiene presencia el chabalón Y en un Rubicon hay por más a gusto banda por Durango 26 es el número de suerte que yo conmigo traigo Y el J hace en una gorrita bien placo son adornando Para ser buena en esta vida es mucha escuela la que traigo Mi pasatiempo favorito es billete estar generando Yo nunca ando presumiendo porque vengo desde abajo Soy muy humilde con la gente amistoso y doy mi mano Un accidente fuerte que en la vida mucho me ha enseñado Y he demostrado a mi familia que si caigo me levanto Soy el J hace aquel morrillo del que hablaron Y nunca pensaron como iba a andar hoy Ahí le va mi compa JC y puro MR que no Me caen muy mal los prepotentes y la gente que es corriente Soy desconfiado en estos días porque así ha sido la gente La 38 bien fajada la que me trae sin pendientes No soy fantoche y ya lo saben yo siempre ayudo a la gente Para las damas muy atentos siempre me porto decente Las mato bien porque mi madre eso me lo inculco siempre En un camaro por las calles o en un challinger potente O un H y N de las nuevas que es modelo del reciente Para mi padre y a mi madre Dios me los cuidara siempre Y una cruz llevo en mi pecho muchos saben soy creyente Soy el JC a todos les tiendo la mano sin pedir un paro a cambio Yo a la orden estoy de problemas sabernos soy Converte Yo a la orden estoy de problemas sabernos Oxford Y que hay que hacer Me lo siguen así Yo a la orden estoy deomi